El jueves en Moreno, el sábado en Alemania y el próximo domingo también volvemos a Castro Barros. Chiarito el marcador. Importante reacción la de Matías Franco en la tercera vuelta. 10 para el pupilo de Godoy. Mire con qué precisión llega esa mano derecha por parte del boxeador que se entrena en Avellaneda. 9 para Sergio Sanders. 29 y medio, 29 a favor de Franco. Que en el plano ofensivo ha encontrado dividendos importantes sobre este hombre que sigue tranquilo. Que él maneja la pelea basada obviamente en ese boxeo expectante y de contraataque. Hemos dicho que boxea bien esperando el ataque de su rival basándonos en sus dos victorias ante Pablo Medina. Sergio Sanders que tuvo un comienzo de carrera muy importante y que tan solo tiene dos derrotas en sus últimas dos presentaciones. Nos metemos mis amigos en el cuarto round, combaten a 10 por primera vez frente a frente. El hombre del pantalón blanco Sergio Sanders, pantalonazo del paramatía Franco. El campeón argentino es Claudio Ábalos, el campeón sudamericano Oscar Belis. El campeón mundial profesional más reconocido es Kevin Pavlik. Hablando de campeones va a llegar el miércoles, va a estar en la República Argentina, Sergio Maravilla Martínez. El quilmeño campeón mundial mediano junior del consejo que estaría peleando el 5 de diciembre ante Joshua Clutey. El 14 de noviembre estará en juego el título mediano juniors, pero de la AMB, gran pelea, para agendarla. Daniel Santos enfrentando a Yuri Foreman como complemento de Manny Pacquiao y Miguel Ángel Cotto. Daniel Santos peleó en el Panamericano de Mar del Plata. 1995 con David Reed, los dos luego fueron campeones mundiales de profesionales. Y ganó Reed en una decisión polémica. Cómo aparecen los recuerdos. Uno por uno, golpe por golpe, palo por palo. Son of the fighting. Veremos a ver cómo levantan el cambio. Pero en esa distancia, Matías Franco, le ocasionó la herida a Francisco Maciel. Cuando consiguió por inobjetable nocaut técnico la mejor victoria de carrera. Que Maciel luego levantó magníficamente, liquidando a Francisco Mora. ¡Vamos! 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 Es activo y movido el asalto. Lo está metiendo Franco en la pelea activa Sanders. Bomba de Franco. Está cortado en el apéndice nasal, Matías Franco. ¡Vamos! 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 Está cortado en la nariz. Distribuye bien el castigo Sergio Sanders. Está cerrando bien la cuarta vuelta el pupilo de cuello. Vamos a ver cómo supera el problema nasal, Franco. Toca y se va Sanders. En un round de mucha energía. Buen final del pupilo de cuello. Trabajarán los rincones. Trabajarán los rincones y Charito con el marcador. 10 para Sergio Sanders, 9 y medio para Matías Franco. La pelea la tenemos igualada en 39. Insistimos. Sobre el ataque de Matías Franco empieza a fomentar un buen boxeo Sergio Sanders. Que pasa el ataque. Ahí lo vemos. Con la mano izquierda. Y cuando las distancias se achican, predomina Sergio Sanders, que tiene esa variedad de recursos para llegar sobre el cuerpo de Matías Franco. Igualmente la pelea es pareja, sigue siendo cerrada y a pesar de su juventud, Matías Franco está demostrando aplomo y es consciente de que enfrente tiene a un boxeador que consigue lo mejor de sí sobre el avance de sus oponentes. 39 para Franco, 39 para Sanders y es tiempo de la quinta vuelta. Metidos ya en el domingo deportivo de la República Argentina. Cumplimos lo que prometimos hace semanas. Nos quiere antes, nos tiene el nuevo horario a partir de las 23 Amigos de América. Temporada número 17 sin parar, sábado a sábado. Hoy, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, Barrio de Almagro, Castro Barro 75, este es el ring de la FAB. Nos está viendo Walter Nelson, que nos informa que el sábado que viene a partir de las 19, el gran partido entre Argentina y Perú. Con el relato de Walter Nelson. Atención, palo por palo, golpe por golpe, Franco le quiere marcar la pelea de fricción. La física a Sanders. Si duda y lo deja salir, Sanders actuará. Cuando digo Sanders digo el de blanco, ahora se repite la historia del corte en la nariz de Franco. Es un corte interno. Vamos a ver cómo juega todo eso en el match. No puede abrir la guardia de Sanders, que salió elegante. Son buenos los ascendentes de Sanders. Está boxeando con elegancia el pupilo de cuello. Él le está poniendo el arte al pleito. El fuego, lo físico y lo rústico lo da Matías Franco. Van calentando el asalto, mis amigos. Por momentos retiene aquello de la convicción, Sanders. Suelto, suelto, suelto. Tiene los fantasmas de las heridas que frustraron sus últimas peleas. Trabaja bien con el gancho de los trabajos, Sanders. Es que distribuye muy bien el castigo, Sanders. No se queda con el toqueteo sobre el rostro de Franco. Y atención que le pica el tiro abajo a Franco. Está perdido el novato en este round. Se muestra nervioso. 17, 16, 15. Cuenta regresiva del quinto round. Tiene a Uri Franco arriba. Alto, rápido, rincones. Un round más. Medio ciclo cumplido. Marcador Sergio Charito. De lo mejor.